¡Suscríbete al canal! 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 de este día? ¡Cóntale! ¡No, no! ¡Que no mantas a la bebé! ¡Ay, no! ¡No voy a poder! ¡Sobre! ¿Qué hiciste ahora? Nada, pues es que... ¡Ya, ya, ya! A ver, pues... Bien, me la pasé bien en la casa estresada con el marido. Los hijos, es una chinga, la neta, tener un marido tan castroso. La neta, sí. La neta, la neta. Ya, ya, hablando como marido. Como marido, ¿cómo soy? Castrocito. Pero, sí. ¿Pero por qué? Es que todos piensan que es pura risión en la casa y no. O sea, sí. Empezamos con todo. No, güey, no. No, eres mi chilo. No, sí, la neta, eres mi chilo. Sí, pero tiene un carácter muy, muy fuerte. Es que soy de carácter fuerte, güey. Y gritón. O sea, la señora... Muy golpeadorcito. Con decirles que... Ahora no aguantaba nada la juventud. A mí ese señor me salió muy borrachito y golpeadorcito. Y golpeadorcito. Ah, no, eso no. A él fue muy borrachito y golpeadorcillo y bien pobrecito. Pero le dan un vergazo de volar, se van. Mira, por ejemplo, la neta, la señora... La señora que nos... La señora que nos... Que nos ayuda en la casa. O sea, sí te quiere. O sea, sí te quiere y todo lo que tú quieras. Pero me dice, trabajo más a gusto cuando no está al cano. Ah, sí. La Sonia. Cállate, no digas nombres. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Todo bien con la Sonia del barrio? Pero sí, tienes carácter muy fuerte. No sé, güey, la neta, sí. Soy como... Doy miedo cuando estoy en la casa. Sienten terror. A veces... Pero a veces sí pones tenso el pedo, la neta. La mamada. Eh, güey. Sí, güey. Sí, la neta, sí. Bien marco acá, no es cierto. No es cierto. No, pero... No, es que ellos... Miren, ahí les van. La Mariela se pelea con los chamacos. Como hermanitos. Ya vale verga el pedo aquí. Como hermanitos. Llego y luego está... ¡Ganó! O sea, ella diciéndome a mí, como diciendo mi papá, así, ¡Ganó! Alejandro, me dijo que no quiere ir a la escuela y luego no quiere hacer la tarea. Mariela, no alegues a la verga con él. Es tu hijo. Tú dale la orden a la verga y eso se tiene que hacer. Y yo, pues soy el que lleva... Soy el que tiene que llegar y a ver, a ver, tú te vas a poner esa tarea y tú vas... ¿Sabes? No, sí, sí. Engreña. Yo sé. Entonces, como yo soy el que llega a poner orden a la verga al que manda en la casa, pues así... Acá, mate. No, amor. No, pero la gente... Ya lo hablamos otra vez. Ya lo hablamos otra vez. ¿Quién manda en la casa? Déjate cosas si quieres empezar bien esta entrevista. Los dos, mandamos. Salud, salud, salud. Vamos a fumar el bote de la paz. Súbele el aire un tantito. No, pero antes sí eres muy chilo. Me río muy a gusto contigo. De hecho, me dicen que si cómo te aguanto de tanta risa. O sea, de que todo... Te digo algo en serio, enojada, y tú sales con una mensada. La neta. Pero... ¡No, la mamá! Se está poniendo sentimentales. No, mira, es que siempre nos llevamos muy bien como compas y todo, pero sí, pues, el papá es el que tiene que... Yo soy el que pone el carácter fuerte en la casa. Sí. Porque tenemos tres morros, puros hombres, y son... son unas guates, pues, son unas calías a la verga. Entonces, yo tengo que poner el orden de que, eh, sobre, pues, a ver, tú, papá, 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 irá, y se calma el rato. Sí, porque a mí no me hacen caso con... Nomás, si les digo, le voy a decir a tu papá, ya con eso. Sí, pues, porque la Mariel es más blandita, pero es una calía también. Bueno, eso, eso, así. Mariel. A ver, échate. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentiste de ser madre muy, muy, muy morra, güey? Cuando salimos embarazados, pues. ¿Pensaste en algún momento, porque acuérdate que tus papás te dijeron, vete para otro lado y deja el cholo ese, guariguano. ¿Pensaste en algún momento mandarme a la verga? No. No. La neta, no. O sea, no, la neta, tú sabes, todo el mundo supo de que dejé todo, Es que aquí en el podcast, la gente no sabe la historia. Ah, bueno, ok. ¿Eh? Pues, me embaracé. ¿Quién? La CURP tampoco, ¿saben? El RFC nunca lo han dicho, tampoco. Ya estaba, ya me estaba poniendo sed. Ah, el embarazo sí dura nueve meses. Qué febroso, güey. Pues, miren, me embaracé a los, bueno, tenía 18 años, ya lo tuve después, a los 19, ¿no? A los 18 me embaracé. Sí, mono. Y mis papás, pues, yo soy la más chiquita. Me esperé a los puro 18 para echarle todo el veneno. ¡Cállate! ¡Ay, no mames! Pone, ¡pim! Ahí. ¿Qué me quedé? Ah, ok. Soy la más chiquita y, pues, era la niña, ¿no? La hija de mami y de papi. Fresona, fresona. Que tenía todo, mi cuarto, mi celular, mis cosas, todo. Tenía, dice, desgraciada. No, pues, de mis papás, sí. Ah, ok. Justamente, cuando me iba a ir a estudiar a Estados Unidos, y tú, de hecho, tú y yo no andábamos. O sea, habíamos terminado y volvimos. Y volvimos. Teníamos un mes. aquí soy. Lo hiciste a propósito. ¿Tú qué hiciste? Ok. Te dije, vamos a salir, no, cállate. Bueno, feo, bueno, feo, bueno, feo. Es que ría, pues, es que ría, no te agüite, porra. No me agüito, pero la gente sí se agüita. Y ya, bueno, salí embarazada y les dije a mis papás y pues, como todo el tipo. Fue un pancho machín. Así, pues, lloramos y todo lo que tú quieras. Pero bueno, mis papás me dijeron, ok, te voy a aceptar aquí con el bebé, te pago los estudios, mantengo al bebé, con tu cuarto, tus cosas, todo tu vida normal y con el bebé. Pero ese solo, hijo de sus, ¿sabía ya que hay allá? Dilo como lo dijeron. Ah, no. Dilo, dilo como lo dijeron. A ese cholo, hijo de su puta madre, no lo quiero aquí. O sea, no lo quiero aquí ni en pintura. Así me dijeron. Ah, le dijeron puta a mi mamá. Ah, qué erga. Y, o la otra opción era irme con ese cholo. Así, a vivirla. Así, sin nada, sin nada, con lo más con mi bolsita de ropita, así. La bolsita de la ley. A perrearla, pues, con el cholo. ¿Y dónde estoy? Me quedé, me quedé sin celular, hablarme, quedé sin mi cámara, mi laptop, mis cosas, por irme a vivir en la casa de mi suegra. Talento. El cuarto de mi cuñada. De la víbora de mi suegra. No, güey, la neta. No, la neta, mi mamá te quiere más, más como hija que a mí, güey. Te voy a decir que quiero más a mi suegra que a ti, güey. La neta. No, no, es otro pedo. Es otro pedo, culera, güey. No, la neta, la neta, mi suegra es otro pedo, es como mi mamá. No, es que sí se lleva muy bien, la neta, camarea bien chilo. Mi mamá también la quiere mucho. Ay, me está dando frito en las piernas. Entonces, pues, dejé todo, todo, todo por estar con el cholo. Mira un paro, a la refri, baja la rendija para bajar abajo. Ah, pues sí, pues así pasó, ¿no? Cuando salió embarazada, como todo hombre formal, como todo hombre responsable, me la di a vivir a la casa de mi mamá, este, y ahí empezó, ahí empezó la historia. A la virgen. ¿Qué sentía, Mariel, cuando, cuando yo te decía, yo, o sea, porque acuérdate que yo no tenía trabajo, ni nada que te decía. Güey, ahorita me pongo a pensar, o sea, ¿cómo me fui así? La neta. Sí, por más amor que haya en una relación, no, o sea, tienes que pensar bien las cosas, y no, me fui así. La neta iba cegada, ¿no? La neta. La neta. La neta. Es que, es que siempre hemos estado enamorados. Al chile, a mí no se me quita lo, lo, lo fresco, y de que una rosita, una florecita de acá, ahora después ya hay más manerita, un ramito busón, y un perfumito, una busón, algo, algo chilo. O sea, y siempre me consentías, la neta, no sé cómo, chingos, le hacías de dónde sacabas dinero, pero, pero siempre me comprabas mis cosas. Puro botones, azules, a lo que hago es. ¿Para cierto? ¿Para cierto, gringos? O sea, y pasamos un chingo de trabajos, hiciste un chingo de cosas, y yo embarazada apoyándote en todo. Así es que, o sea, menciona de los trabajos que te acuerdas que yo tuve. Primer trabajo, yo estando embarazada, mis primeros meses, trabajabas en un círculo K, en el, en Yelando, que se me enfermó al rato, en el, me andaba dando neumonía. Me andaba dando neumonía. Sí, güey. Salía bien noche acá, bien jodido, la neta. Luego, de ahí, vendías discos piratas afuera, un expendio, güey, eso nunca lo voy a olvidar. Cuando en una Semana Santa, yo vi un panzonaca, le digo a mi mamá, llégame para llevarle lonche. Y fuimos, y, ay, no me dan ganas de llorar. Así estaba sentadito, viendo toda la gente pasar en sus pick-up, con sus kanam, y tú sentadito vendiendo discos, y yo así casi lloraba, y mi mamá me dijo, déjalo, para que vea lo que se le batalla en la vida, y que vea. Ojalá te decía, déjalo de que me dejaron. No, ya que. De que te fuera a la verga por otro lado. No, mi mamá me decía como que, yo hacía que publicito, y no, déjalo para que sepa lo que es trabajar, y valorar, y que no sé qué, y así. Igual cuando te ayudé a vender tacos, y mi mamá me, no me decía nada, les daba lastima. Yo trabajaba vendiendo discos, afuera un expendio, pero de discos piratas. Yo me acuerdo que, esa vez que trabajé, me tocó una semana santa. Era en semana santa. Semana santa aquí en Puerto Peñasco, es un fiestón. Todo el mundo con sus kanam, sus races, motos, y donde yo trabajaba, era donde todo el mundo llegaba a comprar Chevy, y era el camino para la shoya, pues, unas motos, uno de acá, y yo, guasa piratita mente, pues sentado así, y yo, miraba los carros, y todos los aparatones, que decía, hijo de su guasa, güey, cómo no puedo andar ahí, pues, y la neta, mi mentalidad siempre fue que, no hay pedo, no hay pedo, al rato se hace. Para allá voy, para allá voy. Dija tú, güey, yo siempre me acuerdo que, siempre vendías, un chingo de cosas has vendido, y siempre me decías, ¿Cómo qué? Algo, algo me va a pegar, y me decías, acuérdate de mí, algo, algo de todo lo que estoy haciendo, me va a pegar, y voy a salir de este, y yo así como que sí, o sea, siempre tapo lleno, pero yo como que así, la neta, no güey, es que vendía un chorro de cosas. Sí, mira güey, vendimos, vendimos frijoles, en botecitos, íbamos en carro, los dos, con botecitos de frijoles, íbamos, vendíamos en las tiendas. Tal mamona, que era yo, la neta, la neta, yo era virma monzón acá, y andaba en bicicleta, acá con el cano, o sea, con el cano conocí, literal, todo. Le voy a poner una foto aquí en pantalla, pues, de cuando ya teníamos el Alejandrío, cómo nos movíamos en la baica, en la baica, la marina, en los diablos de atrás, así, paradita, y yo con el Alejandro en los brazos, así, era. La neta, acá no contigo conocí todo, la neta, yo no tomaba. Yo en toda la vagancia. ¿Te acuerdas con las veces que nos corretaron la policía? La neta, o sea, mis papás, cállate que se hubieran enterado que su niña andaba con la policía, con los cholos, fumando marihuana alrededor, o sea, yo no. En exclusiva. O sea, todos, la neta, contigo. Sí la probaste conmigo. Pues sí, fumábamos, sí. Sí la probó como dos veces. No, oigan más, la neta. Ay, no te quiero vender, güey. Ok, sí, sí, sí. No, sí, sí, yo siento que sí, como para probarla, pero yo, yo sí era más short. Pero la neta, fue, te acuerdo, amor, iba a Guaya, me decía una calía en el, en el cerro allá, en el cerro del puerto, con don Eduardo. Me decía una calía, nos llevamos dos tortas a San Luis, unos yetos azules con chile chamoy, y un sohón, o sea, y una caguama. Y una caguama. Neta, nos quedamos unas cuatro o cinco horas ahí, bien a gusto. Bien a gusto. Se miraba el atardecer, todo el pedo, bien, bien chilo, había una virgencita ahí, bien perrón. La neta, no ocupábamos muchas ferias. No. No, nos pasamos chilo, pues siempre nos acoplamos chilo como compas. De hecho, yo me empecé a salir del barrio, como que alejarme de todos los malandros, de todos los plebes de ahí del barrio, porque en ese tiempo, estaban duros los pleitos, andaban bravos los vergazos. A mí me tocó, a mí me tocó, dos o tres tiros que nos pegamos ahí en el barrio, cuando llegaron, ¿te acuerdas del pica-pum viejo? Que me chacalearon. La neta, por defender, o sea, por defender, por quedarme a defender a la marina, me chacalearon. O sea, no defenderme, pero iba para mí la pena. Sí, no, o sea, me quedé, ¿cómo te iba a dejar y cómo iba a correr? Pues, me quedé y... Pero es que, o sea, me tocaron los mercados. Es que yo, o sea, no, yo en lo personal, ¿no? No cae aquí en sus gustos, pero en ese entonces, la neta, siento que a todas las niñas les gustaban los xolos, la neta. Andamos de moda los xolos. A lo mejor ahorita son los buchones ustedes, así, no, pero en mis tiempos era como que mi mamá me decía, ¿qué le ves a ese xolo? Y yo siempre... Traía aretes. O sea, vean cómo voy a describirlo, traía aretes, los xolos tumbados, las camisetas tumbadas, eran de su papá, Vamos a ponerle una foto aquí también, donde estamos como dándonos un beso de lado. Sus manos olían a cigarro, y él siempre olía a marihuana, y yo, la neta. O sea, guacho, ¿cómo le gustaba? Y yo, pelón, y pelón. Y pelón. Y a veces me llegaba con estrellas y... La neta, la neta. Y yo, güey, ay, ¿También para ponerla, güey? ¿Sí las tiene, verdad? Sí, Metroflug. A la neta. O sea, y yo apendejada, güey, la neta. La neta, la neta. A la mierda, te acuerdo de esos tiempos. La neta. Te he escondido visitas y todo el pedo que van a ir afuera de tu casa, güey. O sea, y luego, por ejemplo, yo niña de casa, un carro. Puro ese carro robado. Pues, no sé, pero yo era que, no mames, el cano, güey. Y luego una vez, yo en mis tiempos de Xolón, vendía gomitas. Vamos a ponerle que eran gomitas, ¿no? Y la Mariela, era mi cómplice. Ah, ok, sí. Cuando mi jefe se iba para el otro lado, pues yo empaquetaba las gomitas ahí en la sala de mi casa. En lo que yo me metía a bañar, yo dejaba de cuenta todo pesado y tal, 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 así. Y la Mariela me decía, sobra, tú metes bañar. Yo, yo, yo voy a empaquetar. Y me ayudaba. Y yo le ayudaba. Me ayudaba a empaquetar gomitas. Deja tú, mis regalos eran donde encontrar cosas de marihuanos. Me emocionaba, güey. Me acuerdo que le compré un, un dado para destrochar. Para destrochar, destrochador. Y yo a la vez, qué chingón para el cano. O cosas de marihuanos. Yo feliz, la neta. Qué loco, ¿no? Una vez, plebe, nos corretearon los policías. Había de cuenta que yo tenía un carro, que me regaló mi suegra. De hecho, estaba tirado en la casa de mi cuñata. Era un carro piratita. Estaba tirado. Y yo, y yo. Pero sí servía. O sea, pues sí, sí, sí. le faltaban unas llantas y la pila y así, ¿no? Total que yo le dije, ¿soy era qué onda me lo presta? No, Simón. Ah, pues se me lo presta, véngame a verlo. Ya cuando lo tenía acá, ya que lo iba alivianando, me dijo, no, pues te lo voy a regalar. Lo premié todo negro. A lo malandro, pues una lijada. Lo premié todo negro, rines negros, llantas, todo le pintamos. Todo negro, sin placa, no tiene ni papel el carro, ese nada. Diles cómo le decías. Le decía, el lástima. El lástima. Era un lástima. ¿Tú tienes un lástima, no? Ah, pues así la voy a poner al tío. No, pero no tiene comparación. Luego el Viotide, el Viotide, el Ryder Machina. La neta. Así le decía, es lástima. Ah, pues, pero de cuenta a mi suero le acababa poner motor nuevo, pues, antes que lo dejaran ahí tirado sin pila, le acaban de comprar motor nuevo, pues estaba al 100. No, pues yo lo arreglé, está, está. Estamos dando la vuelta. Carro todo negro, polarizado, todo negro, todo negro, sin placas, sin papeles, un pinche y yo lo pelón manejando, un humadrón por la ventana, y las fresitas por un lado, Sí. Oliendo al Paris Hilton. ¡Ay, sí, era Mr. Rumi! Al Paris Hilton, Rosita acá, oliendo ella acá, todo. Eh, encantada de la vida. Yo con un cabomón. Escuchando Cártel de Santa. Escuchando Cártel de Santa, y un cabomón, una Miller güera, y un calión. Y ahí te vamos, uno magros rojo. Sí, güey. Sano. Y nos íbamos a las orillas. Sí, me ven. Sano, íbamos dando la vuelta por el malecón, plebes. Casi nos metíamos al malecón, porque no traíamos placa, pues. Nos íbamos para los barrios, piratitas, a dar la vuelta. Qué loco, neta, o sea. Y de esa vez nos metimos al malecón, plebes. Y cuando íbamos ya casi, casi saliendo del malecón, nos prenden, nos prenden la sirena, una patrulla, pues. Y la neta, yo traía bronca, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, traía todo. Sí, después miraste todo el cuadro. Pues traía todo el cuadro ahí, todas las broncas. Y le dije, ¿sabes qué? No me voy a parar. Le dije, no, me dijo, que párate. No, no, le dije, me voy a abrir. Me dijo, guaya el carro que traje. Sabiendo ya que traíamos un carro piratito. Guaya el carro que traen, me dijo. Pero yo confiaba, yo confiaba en el lástima, guaya. Uy, qué hora ver, qué pú, y le bajé el palancón. Sí, y guay, ahí te vamos. Y agarré por arriba, por la viña del mar, ahí pegadito, voy para el cerro. Brinqué para el lado del cerro y por la orillita, putz, y yo en el lástima, por la orillita, y la que nos venía cortando, era una lobona. Traía una lobo nuevecita, los policías. Oh, la traía pegadita, compa. Y ahí van, pero ya casi saliendo del malecón, ya casi bajando, estaba un picap atravesado, así, con todo el fundido para afuera, así del picap. Y quedaba un espacio chiquito, chiquito, así para donde pasar. Pues por ahí les pegué el brinco, a la ver, dirá, nomás apretamos, un salivero. Diría un salivero. Un, les pasamos rozando así el carro y al pedazo del cerro, así, pasando, así rozando. Y la patrulla se estoró ahí, pues, y empezó a pitar para que quitaran el carro rápido. Pues ya nos clavamos en otro, donde está el don Antonio, ahí en chinga, abajo nos clavamos y ahí en cuanto cae, ya miramos que pasó la patrulla para allá en Berguiza. Pasó como, con la luz se prendía y pitando, pasó para allá y ahora dimos vuelta y nos regresamos para el malecón. güey. Se han quitado la pena. O sea, y yo, yo en ese momento pensaba, mi mamá me supiera donde ando, la neta, la neta. Y muchas veces, ¿te acuerdas también el día de las madres que se tiraron cabamazos todos los barrios? Es un desmadre, un pleito en el malecón. O sea, y a mí no me querían dejar que como, que tanto Yolo y que no sé qué, ah, pues fui. Mi compadre, andaba platicando en otra bola por ahí mi compadre y yo estaba con la Mariela y unas amigas de ellas acá, pues quedábamos camareando y la verga y llegaron los Yolo, no, que acá, se empezó a hacer la remambaramba. Estábamos arriba de un pick-up y por eso vimos las caguamas. Agarré la mariela y me eché para casa y sus amigas todos, sí, me paré yo arriba así, a ver qué pedo. Fue, fue tiro y gol, no duró ni cinco minutos el tiro, pa, pa, pum, pum, de mar, para todos lados. Tiraron una caguama desde lejos y mi compadre Bejarán estaba en otra plática que ni al caso y miró el tiro y dijo, a ver, son los morros del barrio y cuando abrió gente así, para jalarse, le pegó la caguama en la pura frente así, un caguamón lleno toda la cara se le cortó así, todo cortado, traía vidrios enterrados en la cara, todo bien zarra, y la neta de mi suegra fue la que nos fue a sacar de él. Sí, o sea, chingóme yo porque mi mami se dio cuenta de todo, tuvimos que hablar y ella pagó y todo. No, y luego llevar a mi compadre con mi tía pues también va a llevarlo todo cortado. De hecho, no contamos la historia que por él nos conocimos, por mi primo. Sí, por mi compadre Bejarán por él te conocí, ¿no? Sí. Por meses, ¿no? Le mandaba una bola de zumbido ahí. Sí. El cano solo y con el cabo solo y así me decían el barrio, el cabo. Tu barrio era, bueno, aparte de los BCM tenías SM, SM, no sé qué, Slough, Slough, algo así. Es que era mi firma de la fitera. Yo y tú platicábamos y yo me acuerdo muy bien que tú estabas en California en unas vacaciones. Sí, me fui en vacaciones largas para Califas y platicábamos. Mándame una foto, me decían. Ahí teníamos, ¿qué, como 13, 14 años? Como 13 años, 14 años. A la virga, no, ya te traía emprendida, ¿no? Ah, el morro. Oye, sacamos las preguntas. Pues no sé. ¿Qué tema quieres tocar, a ver? ¿Qué tema? A ver, ¿algo que quieran preguntar a ustedes? A ver, a ver, no, o sea, a ver, ¿qué más? O sea, no. No, es que tenemos, eso madre fue el principio nomás, guayas. Bueno, ¿cómo te ha caído ahora este pedo de la farándula de aquí, de tu servilleta? ¿Cómo te ha caído todo el pedo de que salgo de gira, de, de todo? Ay, ay, ay. La neta, tienes que contestar al chile. Mira, la neta, está bien chingón, porque yo he estado contigo desde abajo y que chingón todo lo que has logrado y yo siempre te he apoyado y te voy a apoyar siempre. ¿Y por qué ya te quité el hambre? Ay, baboso, pendejo. No, la neta, nunca tenía, nunca he tenido hambre. La neta. No, pues tú sabes que siempre le he atorado al chile. La neta, la neta. La neta, sí. Pero, no, gracias, hablando de, pero está en cabrón, güey, la neta, porque somos, estábamos muy acostumbrados, acostumbrados de estar siempre para todos lados juntos. Siempre hemos sido bien apegados, pues, siempre bien apegados, bien juntitos ahí. De hecho, cuando recién empezaste con esto, viajábamos juntos, que fue muy pesado, pero con todo y chamaquero y niñera y éramos un clicón, siempre andábamos juntos. Agua Prieta. Agua Prieta, Hermosillo, Obregón, Navajo, todo eso, nos vimos con los niños. Todo Sonora y La Baja nos aventamos juntos. O sea, hasta Sinaloa y Chihuahua. Sí, pero. Durango y Durango y, 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 Durango. Zacatecas, Veracruz. No es cierto. Y yo qué, pero. Pero, pero nunca he ido. Pero, pues, los niños todavía no iban a la escuela formal por la pandemia. O sea, eso, eso también ayudaba, Es cierto. Y ahorita, este está indifícil, la neta, separarnos, porque yo me quedo sola con los niños, los niños de que mi papá, de que no sé qué, y yo soy tóxica, ya sabes, eso ni cómo negarlo. ¿Cómo? A ver. Ay, empiezas a la verga que se va a acabar aquí todo. No, no soy celosa, pero. No eres. No. Sí soy, pero, pero tú también eres muy celosa. No, porque yo cuido lo mío a la verga. De los dos, tú eres más celoso. La neta. Sí, sí, de más. Es que yo estoy loco, ¿no? Sí. ¿Y lo que te digo? No, no digas, no digas. Tú, tú eres de más, tú, tú, sí, eres muy celoso. Estoy bélico, pues. Pero porque te amo, pues. Yo también te amo, mi amor. Ah, tú sabes qué pedo la verga, tú sabes qué traes. Bueno, como te decía, sí está bien chingón todo esto que estás logrando y todo, pero pues está cabrón. No, sí está cabrón, la neta sí está cabrón, pero. Hasta tú también lo has dicho porque tú también nos extrañas a veces de que. Sí, agüero. O de que llegas y, dicho, hubo un tiempo que no te podías separar de nosotros y eso me gustaba y chingo porque donde quiera me llevabas, pero, o sea, también tengo miedo. Me daba, me daba, me daba como. Ansiedad. Me daba como ansiedad de dejar a mi familia. ¿Saben qué pensaba? Pensaba mucho en, en si le pasaba algo a uno de mis hijos. Es que fue en, en un tiempo que cuando, creo que el Tadeo se cayó, ¿te acuerdas? Cuando se cayó a las escaleras. Ah, sí. El Tadeito, el mamorrido, se cayó a las escaleras y se golpeó. Y yo andaba trabajando, yo andaba, pero andaba en Peñasco, yo andaba grabando allá para el monte o andábamos grabando un episodio del carne seca, de las burreras del carne seca y se cayó a las escaleras. Pero me habla la Mariela en shock. Es que yo lo vi, pues, o sea, a mí se me cayó. Ella miró todo el pedo, ya estaban ahí llamando café, el niño andaba haciendo de madre y se subió y pues se cayó, fue un accidente, pero no hombre, se cayó a las escaleras de casa, vean la Mariela que en shock, el niño, se cayó, y le dije, verga, sentí, ahí te vengo, los morros decían, los morros decían, ojalá que nos pare una patrulla para que el cano lo detengan porque pensaban que lo íbamos a matar, déjame hablar, pues te voy a pegar una pela. Era Mateo, güey, no Tadeo. Era el Tadeo, María. Era Mateo, güey. Era Mateo, me da risa, pero era Mateo. Era Tadeo, güey. Tadeo siempre ha sido más atrabancado, el más de este, el más cagazón. Porque el Tadeo, Mateo ya hablaba y me decía, no te preocupes, mamá, me decía, así que no. Era el Tadeo, María. Ándale, pues. O el Aleja, no sería mi mamá, no se caería mi mamá. Esa es para la verga, güey. Tanto se va a querer a la verga que tenemos. Uno de ellos, ay, qué calor, oiga. Cagó el palo porque estábamos tomando café. Estábamos tomando café. ¿Tú estás tomando café? Cáete a los hijos. ¿Y qué? A ver, entonces. Y ya. Pero así, pues, hasta Oshilo, es que es como todo, pues. También imagínate que tuviera el trabajo que tenía antes, María. También trabajaba a veces los fines de semana a la verga. Valía verga, pues. También, pues. Sí, la neta. No me veía nunca y éramos piojosos. No, es que sí está bien cabrón, la neta, porque, ay, no sé, no sé si está difícil, la neta. pero está bien chingón cuando ya estás logrando todas tus cosas, tu casa, tu carro, que a los niños no les hace falta nada, tener mejor escuela, mejor calidad, todo. Sí, la neta, porque, pues, yo estaba contigo, pues, así desde abajo, entonces, está chingón. ¿cuál ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido conmigo? Pues, o sea, el tener los niños, el tener los niños, la neta, el verte como papá, la neta. Eso es verdad. ¿Qué sentiste, amor, el día de nuestra boda? A la vista, güey. O sea, logramos todo lo que siempre decíamos de que nos vamos a casar. No, y decíamos cuando no éramos novio, no, el primer niño, va a ser un niño el primero y se va a llamar Alejandro. Y sí, ¿no? O sea, qué chido, la neta. Pues, y, no sé, me emocionó un chorro porque todavía no lo podía creer de que no manches, logramos la boda que queríamos siempre después de tantos años. ¿Qué cambiarías, qué cambiarías de mí, güey? Si tuvieras una varita mágica así de que puedes cambiar algo del calor. ¿Lo puedo decir aquí? ¿Lo puedo decir aquí? Sí. Lo llevadito, lo voladito. O sea, es como que muy llevado, a todo mundo le dice comadre, no te vueles si te dice comadre porque a todo mundo le dice comadre, compadre. neta, para mí es como saludar, es que compadre y comadre yo a todo mundo le digo así. Eres como muy llevado, comadre, una chichi, ah, y ya. Y yo no, o sea, como yo respeto mucho, es como una línea, la neta. O sea, yo, de hecho, ninguno de tus amigos, tus compas o compadres, es asco a la verga. Ninguno de tus amigos o tus compadres te van a venir a decir, güey, la Mariela, acá, güey, jamás, güey, la neta. O mato a la verga, todo. Entonces, tú eres como que con mis amigos, con mis amigos no hay pedo, porque pues ya saben, pero con la demás gente, es que, no morra, que eres muy llevadito. Y luego las morras, guangas, luego de que, ah, el cariño, eso sería lo único, porque eres como que muy, jajaja, jijiji. Y yo no soy así con, o sea, con los hombres, pues, no, trato lo menos de que. Sí, no, sí, 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 pues es que tú, por ejemplo, tú, tú, nomás ahí conmigo, y con tus amigas. Güey, de hecho, salude, beso uno que otro de tus compas, de que así, ay, qué onda, X, lo menos, es como que, no sé, güey, yo sí soy, la neta, es como que un respeto, no sé. No, está bien. Oye, Mariel, ¿cómo miras a la Mariela Bejarano en cinco años? A la vista. Con los chichos en el suelo, ¿qué? No, ya llevaría más operaciones. Ahora te vamos a platicar de tu operación. ¿Cómo te miras en cinco años? La neta, ya con negocio propio. La neta, quiero ya, quiero. Y mandándote a la verga. No, o sea, mira, me veo con una casa grande, una casa grande. ¿Quieres otra casa? Otra casa, sí, con mucho espacio. Sí, siempre hemos platicado que queremos una, con alberca y todo. Con alberca y todo. Alberca, cancha de fútbol. Con mi casa grande, con mi tienda. Tuburio. Mi tienda, mi marca. La neta, quiero mi marca de ropa. Marca de ropa. Sí, maquillaje no, todo el mundo saca maquillaje. O sea, no, de mi ropa, o sea, normal. Que vaya a ser una tienda normal, una común, o sea, normal, pues, ¿me explico? Pantalón así con panza noche. Es que estúpida. Y, la neta, quiero hacer, dueña de departamentos, dueña de, quiero hacer muchos, muchos negocios, la neta. Oye, güey, y por ejemplo, vamos al tema de cuando te operaste. Ajá. Cuando, cuando fue lo de tu operación, ¿nunca pensaste que te ibas a morir en el quirófano? Sí, acuérdate lo que me pasó, güey, que desperté, o sea, ya estaba operado y desperté con el tubo adentro, y yo escuchaba, de que, ah, la esposa del carno, que el que hace videos, y yo miraba, hace cuenta estas musas, güey, yo miraba yo así, y lo, le hacía así, porque tenía el tubo. Tuvo ese que te. Y estaba amarrada, o sea, no te amarran, pero estás como que vendada, y no te puedes ni mover, pues, y todo, y yo así, le hacía así, no puedo, y de repente, ah, ya despertó, hola, que no sé qué. Así yo, así, o sea, y ya, pues, no sentía nada, en mi cuerpo, no estaba toda sedada, pero yo no podía respirar. De hecho, hicieron un en vivo, güey, y en el en vivo, se escucha mi, mi, no, no respiro como coche, o sea, es porque estaba así, la neta. Oye, voy a la pierca, y todo, es que. Pero, volvería, y voy a volver. Sí, hombre, ¿qué te quieres hacer? ¿Qué te quieres hacer ahora? Otra lipo, no más, o sea, mi. De la panza. Ajá, o sea, más chiquita. ¿No te ha quitado la papada, güey? ¿Cómo? De este, ¿no? No, mi carita no me da nada. No, no, está muy hermosa. Y no me echa nada en mi cara, porque muchas dicen que mis labios. Oye. Ay, no. Muchos piensan que te haces botox y la verga. Sí, que mi nariz y que no sé qué, nada, mi carita, tú me conoces desde siempre, o sea, nada, nada, mi carita es natural. Es que sí tienes así, cara falsa. Ah, qué bien. Nada, lo cierto es que está muy bonita, porque tienen funciones muy bonitas, pues, por eso, güey. A lo mejor, pero no, mis labios, o sea, mis hijos salieron trompudos por mí, ni modo que por ti. Yo soy un... Entonces, pero sí, no me hace eso. Me pasó un bote, compadre, o me pasó un bote, por favor. Ahí quedaron en tus pies. Sobre, pues. Acordeones. Ya, gracias. Qué horrible, por eso la escogí, me pasan los botes y la... A ver si puedo abrir el bote, así, ¿te acuerdas? A ver. ¡Ah, pir! Ay, lo vi, yo quito, pero no lo abrí. Ahí está. Oye, verás, tengo unas preguntas que la gente nos está haciendo aquí por Instagram. A ver, échalas. Voy a buscar algunas. Para leerlas, a ver qué... A ver qué ha preguntado la gente. Fierro. ¿Vas a contestar todo? Todo. ¿Tú también? ¿Para ti también van a ser? No me imagino. Sí, para los dos, pues, es para los dos. Ok, dale. A ver, espérate, 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 espérate. Ahora, nomás yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cambiarías tú de mí? ¿Yo qué cambiaría de ti? A la verga. A veces tu carácter, tu carácter tan, tan huevuda que eres, güey. Y aferrada hasta la verga, güey. ¿Cómo? ¿Qué es huevuda? Porque eres muy huevuda, pues huevuda, huevuda, y que a la verga, ¿no? Sí, y yo te digo, entiende, morra, no es, y eres aferrada a lo verga. Sí, yo te digo, no, güey, este es el control de las luces, de quien, pura verga, es una cámara. No, mira, pues mira, es un control, no, es una cámara, es una cámara, es una cámara, y tiene un poco. Es que, eres, si te metes algo en la cabeza, a la verga, te aferras. O sea, o me tengo que salir con la mía. Sí, la neta. Cagasona, no es cierto, no es cierto, te amo, pero no, no cambiará nada de ti, porque, mira, tanto lo bueno, como lo malo que llegues a tener, te hace la persona especial que eres, y de la que me enamoré. No, me quiero mozo. ¿Cuál chiquito? Ay, no, mamá, no, cabrón, cabrón. No, tú me le das. No, yo te lo he curado, imagínate, todo el podcast, eres estúpido. No, sí es cierto, o sea, todo lo tuyo, todo lo que eres también, o sea, es lo que me gusta, la neta, porque me pongo a pensar, si cambiara eso de ti, que eres muy jajaja, dijera, o sea, si fueras un vato amargado, que no cae, que te llevara a alguna parte, y no, que no. Perdiera la chispa, la neta, que dijeran, güey, qué mamón es tu vato. Qué castroso tu vato. ¿Y no? ¿Quién? Una gara, el esposo de una compa. Ay, mándame, voy a salir de los dos. Eso es otra, pero nos acoplamos para tirar veleno. Y está bien chilo cuando llegamos a las, a las partes así, que tú eres, como que, no el centro de atención, pero sí como que, ajá el canon, las pendejadas que haces, que hablas y bailas. Siempre las pedas. Y yo, güey, te grabo. Si yo fuera otra vieja mamona, siéntate en la verga, hablas y no, yo estoy como pendeja grabándote. Sí, me gusta. No, eres chida, eres chida. Sí, soy chila, la neta. Tienes el pelito feo, pero todavía eres chila. Vete a la verga, no siento. ¿Qué quisieras? No, tienes el pelo bien chila, la neta. ¿Y ya no trae extensiones, no? No. Qué bueno a la verga, cómo me salen caras esas pendejadas. No, sí, próximamente me voy a poner más largo el cabello. No, papá, qué verga, hombre, así está bien. Así seco, sí me gusta. Ahí es cebozo el pelo, me encanta. Cállate, ya, pues, pregunta. Ahí va, dice mi comp... Voy a decir los nombres, o algunas, el que se pueda, ¿sí, no? ¿Se no pone anónimo o no? Sí, no pusieron anónimo, se me valieron verga. A ver. El Judas, mi compadre Judas, saludos para la gente de Ures. Ah, saluditos. Mi compadre Judas, dice mi compadre Judas, recomienden a nuevas parejas buscar estabilidad, no cosas pasajeras, son un gran ejemplo. Bestia. Es cierto, plebes, pónganse vergas. Ay, no, estaba derrotando. Es cierto lo que dice Judas. Es cierto lo que dice Judas. Pues es que... Ay, no sé. Dice, ¿piensan tener la niña? No, ya estoy operada para no tener... Al menos que la cague, porque ya está operada. Sí, que la cague. O sea, que la cague de popó, pues. O que tú la cagues. Próximamente vamos a operar a Cano Escalante también, para no tener hijos. Le vamos a quitar un huevo y medio. Y las orejas. Picúa como pitbull. ¿Te operarías, para no tener hijos? ¿Eh? ¿Te operarías, para no tener hijos? No, no. ¿Por qué no? No, nunca. Si te gusta que te agarren ahí. ¿Dónde? ¿El fundido? Sí. ¿Y el fundido qué tiene que ver? No, pues abajito. ¿Y qué no? No, también vamos. ¿Dónde es? Ya me exhibiste. ¿Dónde es? Ya me exhibiste. Era broma, no es cierto. Oye, la gente puso un maniaca aquí. A ver, échalo. Dice, se deja caer el cano para el delicioso. La neta, la neta. ¿Cómo que te dejas caer? Ah, de acá, pues obvio. O sea, es muy importante en eso, en un matrimonio, la neta. ¿No te está preguntando si es importante que si yo me dejo que la gareña? O sea, que sí. Si no te dejas caer la gareña, no, o sea, es muy importante, te estoy diciendo. O sea, la gente, ¿cuánto le mide el carne seca? ¿Qué vez te lo medí, de hecho? Y ya, y se acabó la regla. Ay, qué mal. De hecho, con la cinta, ¿qué? Lo medimos así, a dedos. Se acabaron los cuatro dedos y ahí se acabó. ¿Quién fue? Hombre o mujer. Alfredo. Ay, Alfreda o Alfredo. Ah, no, dice, ¿cuánto le mide? César. Cesarina. Dice, ¿cuándo se conocieron? En el 2005. ¿Cómo en el 2004, 2005? Por, por, por cibergina. ¿Cuál es, cuál es su tatuaje con más significado para ustedes? El tuyo, de los tuyos. De los dos, de los dos. O sea, tú, tú, ¿cuál es el que más tiene significado? La firma de tu mamá, yo creo, ¿no? Sí, güey, la firma de mi mamá. La firma de tu mamá porque ya falleció, pues. Sí. De hecho, la mayoría de mis tatuajes tengo como 24 tatuajes y de, y la mayoría son algo de mi mamá. Yo, por ejemplo, eh, yo creo que, mira, la firma de mi jefa, el apodo de mi papá, aquí en la mano, y, y la cara tuya. Ese, me encanta. Es del, del día de nuestra boda. Sí, pero, pero la hice Shola, pues. La hice con, de mis cosas favoritas en la vida, el amor y el dinero, love y cash. Me encantó. Hay nomás para las cocas. ¿Y los tuyos? ¿La firma de tu mamá? Sí. ¿Dónde lo tengo? Ah, aquí, de hecho. Aquí. Ah, no sé si es mi papá. O sea, los dos, pero mi mamá como no está conmigo, pues, pues por eso. Dice, Mariela, ¿nos puedes aventar una canción como la Shakira? ¿Quién? No sé, Ramón. Eso no, eso fue la verga. No, eso nadie, no, güey, no. Nadie lo sabía. Ya sabía que eras tú. No, déjate. Pero, aviéntate, lo leo, lo leo, güey. Un paro, güey. No, un paro, güey. Haz el paro, güey. No, no. Haz el paro, ¿Cuánto más? Haz un paro. No. No, güey. Te voy a por un cook dog. No, 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 La neta no. La neta no. Nomás, aviéntate, lo leo, lo leo, lo leo. Un paro, güey, un paro, Mario. Un paro, güey. Neta que si yo hago eso. Neta, Yo aplaudo con los huevos. ¿Te acuerdas que así es? De novio, güey. Para sorprenderme, así esa mamada, güey. Neta, y los chavos de que, eh, el caro que aplaudo con los de estos. Ahí estaba el caro y yo. El Eduardo no me creía, güey. Y yo me decía malabar, y tengo la verdad. Dale, siguiente. A la verga. Qué loco, Avíéntate el dedo a lo leo, güey. Qué loco, mamón. ¿Cómo pensaste que iba a ser esto? O sea, no, güey. Del uno al diez, ¿qué tanto les gusta Peñasco? Diez. Diez. La neta, puro Puerto Peñasco Sonora, viejo. Neta, amo. La neta, está en verga Peñasco. La neta. Un consejo que le darías a las mujeres que están con alguien de la farándula, de la artistía. Y es que si lo doy, no lo aplico a veces en mí. Pero que, miren, de hecho, este consejo me lo dio mi amiga Karen, la esposa de Conriques. Y nunca lo voy a olvidar, te lo juro. Que entre la farándula, entre la artistiada, muchos van a hablar, decir que el cano esto, que la marila esto. Y ella me dijo así, tú enfócate en los tuyos, en tu familia, que te entre por uno y te salga por el otro, que te valga la de más gente. Y está bien chingona. A veces sí la aplico y a veces como que sí, está bien cabrón. Pero, daré el mismo consejo, la neta. Dice, dice una mujer, Madeline, me encanta cómo se viste y su manera de ser. De ti, ¿no? Me encanta cómo se viste y su manera de ser. Se ve que es muy buena persona la patrona. Gracias. Es una cagada, bro. Europeo. No, es muy buena onda. No, sí soy chila, la neta. Dice... Imagínate que las que dicen que me he visto bien, imagínate tener una tienda mía que les diga, güey, la compré en mi tienda, vayan. Así nomás. ¿Qué es lo que más te gusta del Cholo? Lo que más me gusta del Cholo que eres bien romántico. La neta. Ahí donde lo ven, me habla Shipilón. ¿Verdad, háblame? ¿Cómo habla Shipilón? ¿Cómo te digo? ¿Qué quiere que te diga? Amor, viste, amor. Pero bien, hazle bien. Ey, arrímate para acá, la verga. No, no, por la verga. Así te digo. Ahorita que, ahorita, por ejemplo, que llegué de comer, tú estabas acostado y, amor, te ando inspirando, viste, mi mamá. La neta, la neta, la neta. Y chiborra, Vengo Shipilón, mi amor, y que no sé, o sea, me encanta, güey, eres bien shipilón, bien berengo. Me pides shishi todo el día. A la verga, bien fresco, no. No, la neta, siempre es muy shipilón, muy romántico. Es la leuca, muy, viste por acá, así. ¿Y la ves? No, es neta, siempre me habla bien shipilón, y en la mañana nos levantamos y es que, buen día, mi corazón. Sí, güey, la neta, sí, a que a ti no te hablas así, Edward. Eso, y que, y que eres bien detallista. Dice, güey, chamariel, ¿alguna vez te ha corrido la marina de tu casa? ¿O te ha dejado dormir afuera? Y cuéntale esa merga. Tía neta, un chorro de veces. Sí, güey, es que antes, ustedes no saben, ahorita toma, pero uno, dos, tres botes. Dieleve. No más. Antes, pistea, hasta esto te aguanté, no mames. Pistea un chingo, un chingo, de esas que se amanecía. Y yo, nosotros vivíamos con mi papá, y una vez, no me llegó, como a las cuatro, cinco de la mañana, no sé. Obviamente, yo no le abrí la casa. Y afuera, neta, chamariel, le aventé toda su perra de ropa. Ahí, en el bote de la basura. ¿Y lo que te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Y se quedó dormido en una silla de esas de playa. Nos despertamos así, y el Alejandrito estaba chiquito, mi papá, pobrecito, que no sé qué. Y mi mamá, mi papá regañándome, déjalo, muchacha, que no sé qué. O sea, mi papá alcahueteéndole las borracheras. ¿Eh? ¿Pisero? Mija, hombre, que no es normal para el muchachito, te ha ido mucho frío, ¿Te das cuenta, neta? Ay, cuenta el chofro, ¿qué? Y. no seas loca, hombre. Una vez le, una vez le compró otro candado, güey, para quitarle el que tú tenías la llave. Y mi papá te dio la otra llave nueva, me acuerdo. Ah, neta. Muchas veces, neta, muchas veces lo, lo, cuando tomaba, pues, ¿no? El compa Michael, pregunta para tu morra, ¿nunca te dieron ganas de mandar a la verga al cholo cuando andaba valiendo verga? ¿Cuando no tenías dinero? O cuando andaba valiendo verga en general, sí. Sí, cuando tomabas mucho. Dicho, acuérdate, ya me andaba valiendo mal el pedo, por borracho. La neta. La neta, simple, hubo pedo machín acá. Estoy buscando otras. De hecho. Vamos a leer últimas dos. Por eso dejaste de tomar una de esas, porque ya iba a valer mal el pedo. ¿A quién le apesta más feo los pedos? Obvio a ti, güey. No me van a creer, pero yo no, neta, yo no soy, yo no me he hecho tantos pedos, o sea, yo no me he hecho pedo, güey. De hecho, yo no voy al baño. ¿Qué son pedos? ¿Qué son pedos? ¿Problemas? O sea, ¿qué son pedos? ¿Problemillas o qué? De hecho, yo voy al baño a bañarme nomás, pero, la neta, no, no es cierto, pero, no, güey, yo no soy. No, güey, no, cosa, yo me pide perdón, y la verga acá, se me sale acá, pero que tú digas. Es que ya se le caen por los años. Pero tú, güey, de novios, estábamos en visita, y luego me decías, jálame el dedo, y ahí tú, de pendeja, le jalaba el dedo y se tira los pedos, y yo no mames. Pero tú, sin duda. Dice... ¿Quién te cae más bien? ¿El cano o el carne seca? A la vista, pues se parecen. El cano. ¿Sí? Sí. El carne seca y un vale verga, ¿no? Sí. Producción, a la otra, escribieron las letras, ¿no? Las letras, las preguntas. Dice... Tardo un chorro. Vamos a ver, está mero abajo. ¿Qué opinan de Kimberly Loaiza? Las preguntas, bueno, ¿qué opinan de Kimberly Loaiza? Kimberly Loaiza, o... Güey, acabo de hacer un TikTok, de que salen las tiktokers, ¿no? Y que le haces así, o así, y pues, pues todos saben que yo amo Kenia 2, ¿no? Y Kimberly Loaiza me gusta mucho también su... O sea, normal, pues, ¿no? Güey, pero me quedé como que del lado de Kenia 2. O sea, si tú, 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 a las dos me gustan, tú, tú, a la gente, hay una pregunta aquí, dice, ¿aceptarías un trío con el carno y con Kenia 2? Tú pura verga, tú lo dijiste. ¡Ay, no mames! Por si se presenta la oportunidad algún día. ¿Con quién aceptarías un trío? Pero ¿con Gemia 2? ¿O cómo? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me nerviosa, ¿no? ¡Qué verga! Imagínate. Imaginemos. Le voy a dar una putaza. Pero también, qué verga. Oh, ahí te voy a ir. Última. Dice... Cuenta... No, no, esa no. A ver, échatelo. Va a estar maníaca. ¿Qué dice? Le has dado un beso exótico al cano. Un beso allá. Donde no da el sol. ¿No te da el sol? No, ¿cuándo me ha visto el fundio del sol? Bueno, siguiente pregunta. Ya, simples. ¿Qué más, pues? Ah, pues ya, ya, ya. La pregunta es que son un chingo, pero muchas son acá puras... A ver, ¿ustedes pregunten algo? Va repetida. A ver, o tú pregúntalo. Pues, mira, yo te voy a preguntar. Como amigo, como amante, como esposo. Te voy a preguntar... Cuando te pones serio, sí me das miedo, la neta. Ay, culo, ¿no? No, no, no es cierto. ¿Tú qué tema quieres tocar? A ver, algo que te gustaría tocar aquí en el podcast. Es que tenemos un chingo de anécdotas, güey. Sí, la neta. Un chingo de vivencias. Machine. La neta, sí, son un chorro de cosas que hemos pasado. Pero, o sea, ahorita no se me viene algo a la mente. Porque no veníamos preparadas. De hecho, según yo venía a grabar con el carne seca, como que algo... Sí, es cierto. A ver, por ejemplo, cuando tenían los dos niños y que ganaban $1,400 de la verga, y también se guardaba cómo lo vivía ella. A la verga. Es que, miren, por ejemplo, les voy a platicar una cosa. Cuando yo trabajaba en el IMSS, pues, por los descuentos que tenía y el sueldo más piojosón acá, pues, estaba ganando $1,400 quincenales por los descuentos que tenía. Libres, $1,400 quincenales. Teníamos el niño más grande en el kinder, el otro de pañales y leche y toallitas y bien bebé, y sale embarazada la Mariela. A la mierda, güey. Hombre, güey. Lloré un chorro. Sí, lloramos. Yo porque tenía que trabajar más. Sí. Y ella porque, pues, iba a parir otro, imagínate. Hombre. Sí, porque yo nomás quería dos, pues. Sí, pues, o sea. Y de hecho, me cuidaba, pero. No, se nos chispoteó el Tadeo. Sí, pues, obvio. Es mi cumpleaños. Ay, no mames. Sí, lo hicimos en mi cumpleaños al Tadeo. Pero, ¿por qué, vierga, dices eso? ¿Qué es el caso? No, pues, no mames, me acuerdo. Pues, mi regalo. Uy, no mames. Sí, mon. Y me acuerdo que salió embarazada, plebes, y a la ver, no, hombre. Imagínate, el Mateo tenía, ¿cuántos meses? Siete meses. Y cuando yo salí embarazada, él tenía siete meses. Sí, ¿no? ¿Qué sentiste tú cuando viste el embarazo positivo? No, o sea, la neta, sí. ¿Qué sentiste cuando viste la tercera prueba de embarazo positiva? Se me vino al mundo encima, güey, porque yo miraba que le batallábamos un chorro. Qué culero. Con el hecho de vivir en la casa de mis papás, dije, no mames, otro chamaco y aquí arrimada. La neta. Bien feo, bien feo. Lloré un chorro. Pero el cara me decía, no te preocupes, todo se va a acomodar, yo me la voy a rifar y que no sé qué. A mí mi cabeza me está llevando la verga, plebe, del estrés de qué verga voy a hacer, pero yo trataba con ella. Pues estaba embarazada y todo, pero le decía, todo bien, amor, ya te la sabes, no me la voy a rifar, no hay pedo. Y la neta, todos mis embarazos, a pesar de que no tuviste un trabajo estable, todos mis embarazos me la pasé bien chingón. Todo me consentías. Yo, plebe, de mis hijos. La neta. A mí me conocieron la voz desde que. Sí, güey. En cuanto nacieron. Así como me habla Chipilón a mí, le hablaba a la panza. Sí, a la panza. Es que la neta, eres siempre lengo, güey, la neta. Le dibujaba, güey, le hacía cariños a la panza, le hablaba a los niños, se movían. O sea, la neta, los embarazos siempre lo hemos vivido bien chilo porque siempre así. Siempre estábamos juntos. Sí, güey. De hecho, no me haces casi enojar, de hecho, no. Pues es que ahí en ese entonces, pues, no tenía gira, no tenía nada. Me hacías enojar, cuando me hacías enojar peleamos porque tomabas un chingo. Sí. Y dejaste de tomar y ya vi un chingo, la neta. De hecho, dejé la mota, dejé el cigarro, dejé la cheve, todo, todo, me tumbé el rollo y nomás, puro chambear. Cuando sale embarazada la marina del tercer morrillo, yo ganando 1,400, fue cuando empiezo yo, plebes, a vender lonches. Empiezo a vender lonches. Que les voy a platicar cómo empecé yo a vender lonches de cuenta que, pues, yo no dije, algo tengo que hacer. Oye, yo trabajaba en la tarde en el IMSS. Pongan atención a esta time, perra, esta historia. Yo trabajaba en la tarde en el IMSS y me acuerdo que fui y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Le dije, tengo que hacer algo, güey, le dije, tengo que hacer algo, no sé. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a vender burritos, le dije, tortas, sándwiches. Era una idea que yo traía, güey. Voy a vender lonches, le dije, en la mañana, pues, voy a vender desayunos. Y en la tarde, pues, ya me voy a chambear al seguro. No, Simón, me dijo, pero ¿sabes qué, papá? Le dije, ocupo que me hagas un paro, le dije, que me preste unos 1.500, unos 2.000 bolas. Para echar gas, para comprar tortillas, papas, verduras, para alivianar todo el peor. Le dije, ¿sabes qué ocupo? Que me preste unos 2.000 bolas, me dijo mi papá. La neta, güey, no traigo nada, me dijo. Ando bien frito. Mi papá murió, pues, ya hace 4 años. Ya, papá, 5 años. Ya, ahora, el 6 de mayo, cumple 5 años de fallecido. Y me acuerdo que le dije a mi jefe, ¿sabes qué, papá? Pues, ocupo un paro, me dijo. La neta, güey, no tengo feria. No, por ahorita, me fui a una aguitada para ir para el barrio. Y me acuerdo que me senté en la esquina ahí del barrio. Ahí donde nos juntábamos con la chonada. Y me fui a quemar cinta, pues, a ver qué verga se iba a hacer, guachas. La neta, pues, te vuelven a pasar pensamientos malos y buenos. Y todo por la cabeza, por la familia, por la necesidad. La neta, yo le marqué un amigo. Y yo le dije, ¿sabes qué, carnal? Dame jale, viejo, le dije. ¿Qué amigo? De lo verga, le dije, dame jale de lo que sea. Ya se imaginarán, ¿no? Un amigo de los peligrosos. Y, pues, uno también es bandido, ¿me entiendes? Yo también, ¿sabes qué? Le dije, carnal, dame quebrar. Le dije, dame chance, güey. Y yo, yo, yo jalo contigo. Le dije, ya se imaginarán en qué, ¿no? En algo peligroso. Y me dijo, ¿sabes qué, güey? Dame una semana, me dijo. Nomás de acomodar el cuadro y la verga. Y te voy a meter ahí en la cuadrilla, me dijo. Fierro, le dije, Simón. No manches, yo no sabía eso. Yo, pues. En eso, pues, que ya había hablado con mi compi. La verga, estaba yo ahí sentado en la esquina del barrio. Llega mi jefe en un carro que tenían. Creo que era el cucaracholo todavía, Simón. Sí, era el cucaracholo. Llega en el carro, en el cucaracholo. Y me dice, súbete, güey. Vamos, vamos a ir a un mandado, me dice. Y ya que me subo. Vamos y nos paramos afuera de una casa de empeño, pues. Nos paramos afuera de una casa de empeño. Y me dice, pa, abre la cajuela, me dice, pa, que me hagas un paro. Y yo, ¿qué onda? Dije, ¿qué onda, pa, qué vamos a hacer? Oh, todos me paro, me dijo, vamos a bajar algo. En la cajuela del carro, pues. La única televisión que había en la casa. Que era una televisión plasma de 32 pulgadas que había comprado mi papá. Fuimos a empeñarla. Fuimos a empeñarla y mi papá me prestó 2 mil pesos. Le dieron 3 mil pesos. Fue el empeño. Me dio 2 mil para que yo invirtiera. Y se quedó con mil bolas él. Y con esas 2 mil bolas empecé a vender lonches. Con eso compré gas, compré tortillas, compré guasha. Y esa televisión la perdió mi papá. Nunca la pudimos recuperar. Güey, es que mi suegro a la verga atropeó. Con esos 2 mil bolas empecé a vender lonches. Vendiendo lonches. Fue como empecé a hacer videos. Yo grababa una anécdota, una charra. Con tu iPhone 5. Un iPhone 5, que había un piratito y ya había salido como el 10. No, que acá, que yo contaba una anécdota y les decía, Ey, también traigo burritos, traigo sándwiches, traigo pasteles de atún, traigo... Ahí para que me compren. La raza me empezó a conocer de que tú eres el de los lonches, no eres el que vende lonches en los videos. Después empiezo a hacer videos con la calilla, con la macana. Cuando te dije que usaron los filtros. Cuando me dijiste que usara filtros, empiezo yo a hacer voces. Güey, yo te hice ese Instagram que tienes. Sí. Dámelo. Y de ahí, plebes, de ahí nació el que yo fuera creador de contenido, porque yo vendía lonches por la tele que vendió mi papá, por la inversión que pude hacer por mi papá. Y lastimosamente, o cómo se puede decir, pues lamentablemente... Desgraciadamente. Desgraciadamente, a mi papá no le tocó ver nada de esto, güeyes. No le tocó... Yo conociendo a mi suegro, o sea, conociendo a mi suegro, ahorita... ¿Qué tal, miren, si mi papá no hubiera empeñado la tele, o mi compa en mi dirección en ese momento? Ahí voy por ti. Agarra un rifle y fiar. Te digo... Imagínate, a lo mejor... Ahorita yo... No sé dónde estuviera, güeyes. Déjame hablar. Te la verga. Yo, o sea, yo conociendo a mi suegro, y viera ahorita cómo está la cosa, siento que te acompañaría en todo, güey. Hubiera que viajar contigo, ya tuviera todo, muchas cosas. No le tocó nada, güeyes, nada. No le tocó ni un show, ni un peso, no le tocó ni un viaje, nada, güey. No arrozó nada, güey. Pero tu mamá ahora, gracias a Dios, le das todo. O sea, ¿le tratas de dar todo, la neta? Sí, pues trato de decir, pero no era mi jefita porque el sueño de mi papá era jubilarse, comprarse una troca e irse de viaje con mi mamá. Era de, ay, voy a viajar siempre con tu mamá. Y pues no alcanzó mi papá nada, nada, nada. Se enfermó, se murió. Mi papá se... Ahí le va, güeyes. Mi papá se pasó la vida esperando una jubilación para poder disfrutar la vida. La vida se vive ahorita. Se disfruta ahorita con lo que tienen. Disfruten, abracen a su familia, viajen, hagan lo que quieran. Disfrútenla ahorita, pues. Porque no saben si mañana se van a morir. No van a disfrutar ni verga. La neta, viajar en familia está bien chingón, güey, la neta. O sea, nosotros viajamos un chingo. Sí, gracias a Dios. Tanto como pareja está bien chingón salir de la rutina. Sí, de repente quedarramos para Guadalajara. Sí, nos vamos juntos. O sea, viajamos un chingo. Y eso me gusta un chingo porque salimos de la rutina, la neta. Sí. Está en chingo. La neta que una chulada. Otra cosa también que nos tocó vivir, por ejemplo, el fallecimiento de tu mamá, María. Hace 11 años. 12 ya. Tiene más tiempo mi suegra. Sí, fue cuando Alejandro tenía nueve meses, seis meses. O sea, si yo no hubiera estado casada y si yo no hubiera tenido a Alejandro, no sé. Porque fue mi extra... O sea, el niño era como que no me dejaba estar triste, tú llegabas y... O sea, no sé. Eso fue la neta. Porque si está en cabrón... Sí, creo que hubieras caído una depresión en Sarrago. Sí. Y yo siento como que no le lloré lo suficiente. Por eso ahorita es como que de repente me agarra la depresía y que lloro. Porque no tuve chanza. O aparte estaba bien... Estaba más morrida. Uy, me preguntaron, ¿no? ¿Tu mamá está enferma? Sí, tiene cáncer. Se te hacía más normal. Se te hacía bien normal. Como que... Ay, mi mamá me va a durar siempre, pues, ¿no? No pensabas, pues, que podía morir por esa enfermedad. Sí, la neta, no. Ahorita yo veo, por ejemplo, los chamacos, ¿no? De ahora, yo bien doñano, pero veo que no les gusta estar con la mamá. O que dices, ay, mamá, estás loca. O sea, digo... ¿Cómo chinga mi mamá? ¿Cómo chinga mi mamá? Porque yo era el que pleito con mi mamá que no me dejaba salir, ¿no? Y yo ahorita lo que les digo es que, pues, aprovechen el tiempo con su mamá. Porque no saben... Neta, tú puedes cambiar la vida de un segundo, güey. O sea, ahorita la tienes a alguien y mañana no lo tienes. Y dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no otro? Mi mamá siempre decía, en vida, hermano, en vida. O sea, porque aprovechar todo en vida, la neta. La neta. ¿Cómo viviste el día que falleció tu mamá? A mí me tocó. Falleció conmigo, güey. Mi mamá ya estaba malita. Muy, muy malita. ¿Te acuerdas? Ni los miraba a ti ni a Alejandro. Mi suegra hasta en eso me estuvo apoyando con ustedes de que se quedaba con el niño. Pues yo le estaba dando comida por una zona y pues conmigo dejó de respirar. De hecho, le acababa de hacer uñas. ¿Te acuerdas que como que empezaba yo queriendo poner uñas? Sí, muy bien. Y le estaba poniendo uñas y ella nomás con los ojos me decía sí o no o así, ¿no? Y de repente, pues, dejó de respirar. Güey, en caliente sus uñas se le pusieron moraditas así. Rápido todo. Y yo ya le hablé a mi papá. Mi mami, mi mami. O sea, nunca jamás voy a olvidar. Y en ese momento caí en shock. Así que... Y ya fue cuando me sacaron y te hablé. Ya fue cuando me sacaron de que... Dije yo, no mames, se murió mi mamá en mis bra... O sea, yo porque la tenía, pues, acostada así. Bien feo, feo. Y no le lloré lo que debería de verle. O sea, ahorita... Siento que hasta ahorita... De hecho, nunca termina de doler. Una mamá... No, 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 la verga. Una mamá es una mamá, la neta, o sea... Bueno, dicen que el dolor más grande es el perder un hijo. Dios guarde, nunca lo quiero... Dios guarde. Pero la mamá es otro rollo, la neta. La neta. Y siento que ahorita... Mi mami no me conoce... No conoció esta Mariela porque yo era otra Mariela. Es que tú eras niña de casas, Mariela. Sí, o sea, no... No hacía nada. No limpiaba, o sea, teníamos que irme limpiada. Pero déjame decirte, déjame decirte como... Viéndolo, no como tu esposo, como, o sea... Una persona fuera acá de todo el pedo. La neta, tu mamá está súper orgullosa de ti. Uy, me vas a seguir llorar. Bueno, Chile, tu mamá está súper orgullosa de ti porque te convertiste en lo que ella quería que fueras, güey. Una excelente mujer, güey. Mujer, güey. Budo, mujer muy chingona. Que la neta, eres la mejor mamá del mundo, güey. Y que me consta cómo cuidas, cómo chipiloneas a tus hijos cuando están enfermos, güey. Una muy buena esposa, güey. Güey, cocinas bien verga. Gracias. La neta, te felicito por lo que has logrado, por lo que eres como mujer, como esposa, como amiga, güey. También eres muy buena amiga, muy buena madre. La neta, felicidades por lo que has logrado. Y créeme que tu jefa está súper orgullosa de ti, güey. Gracias. La neta. O sea, me vira a mi mami, güey, que cocino. Neta. ¿Cómo cuidas a tus hijos, güey? Sí, está en canijo. Porque antes no hacía nada, nada, nada. Si la tuvieras de frente a tu mamá un minuto. Ay, güey, no me hagas llorar, güey. No, en serio. ¿Qué le dijeras a tu mamá si la tuvieras de frente? Ay, no voy a llorar, la neta, no. O sea, pues, nomás le pedía perdón, la neta. ¿Por qué? Por todo lo que le hice, la hice sufrir. O sea, la hice sufrir un chingo, la neta. De mi rebeldía de chamaca, pues. Pero no, güey, es que no fuiste culera tampoco, hija. Pero eras rebelde de que... Pues sí, o sea, porque quería salir, quería calle, quería... Y mi mami estando enferma. No aproveché esos momentos, pues. No, no, no veías la magnitud del problema, ¿no? Ándale, eso, güey. No miraba que mi mami se me estaba yendo. Eso. Entonces, o sea, siento como culpa, como de que hubiera hecho esto, hubiera... Por eso estoy con mi papi y trato lo más de estar con mi papá, por Dios guarda el día que se me vaya a decir, yo estoy al 100 con mi papá. Porque yo fui chamaca rebelde, o sea, dejé la escuela teniendo todo. Por eso, un claro ejemplo de que no hay que darle todo a los hijos, la neta. Porque mis papás me dieron todo lo que se podría dar en sus manos. Y no lo aproveché. No, y no lo aproveché ese tú, porque tuve todo mi vida bien fácil. Hasta la fecha ese, mi papá que no sé lo que es el dinero. Le vale verga, no pregunto. Por eso, porque no... ¿Qué broncón me dejaron? No sé, entonces, ya una persona que le batalla, ya sabe que, güey, estos 50 pesos, o sea, esto. Yo nada, güey, no le batallé. Entonces, mi mami, gracias a Dios, me dio muy... Mis papás me dieron muy buena vida. Es que sus jefes tenían feria, güey. Teníamos una tienda, un expendio. Ella es morra, no hay pedo. La neta, mira, mis jefes, gracias a Dios, no me dieron un lujo, ni... A lo mejor ella tenía más, pues, ¿me entiendes? Yo estaba más piratita al cuadro. Pero de casados, ahí fue donde aprendimos a valorar cinco pesos para las tortillas. A veces nos hacían falta bien zarritas, la verga. Güey, yo, no manches, o sea, yo... Ahí en ese entonces no había pa' uñas, ni pa' pestañas, ni pa' extensiones, pura verga. Nada. Pero yo sí me pegaba el tiro, para darle sus lujitos. O sea, de que unas uñas, pero una vez... Güey, mis lujitos... Cada tres años. Y yo volada, yo volada, o sea... Y yo a mis papás le exigía. Cada fin de semana nos íbamos a Phoenix con mi hermano y me compraron ropa y... Allá en las tiendas de cuando no estaba casada, pues, ¿no? Y salió un celular, el más nuevo. Amá, lo quiero. Quiero ese ahora, hermano. Y mi mamá, que... Mija, espérate, te acabo con... Amá, quiero este teléfono y lo quiero ya. Así, güey. Y ya casada. No manches. La campeona. Pero... Quiero este teléfono. La campeona. Neta, neta, estuve un canejo. De hecho, nunca te lo dije, pero mi papá me daba dinero a escondidas cuando nos juntamos. Sí, me acuerdo que una vez me dijiste. Ah, ok, sí, porque me miraba, pues, más así, piofona acá y... Sí, me daba a escondidas, me daba tres mil pesos, güey, a la semana. Y yo, güey, ganando setecientos acá a la semana. Mi papá me decía, ¿té, mija, para tus antojitos? Y yo lloraba, sí. Es que mi suero tenía, güey. Sí, mi suero tenía con queso, pues. Pero... Y ya de casada, la neta, valoré un chingo de cosas, del dinero. O sea, por ejemplo, ahorita sí te pido y te exijo a ver esas cosas porque sé que lo merezco, la neta. Y mi suera me dice de que te has portado siempre el... La neta. Sí, muy. Porque soy buena esposa, pues. Te la rifaste, que la lotería te sacaste conmigo. ¡Ah! Es real mal. No es cierto, ya veo calor, la neta. Sí, güey, tiene calor. Y entonces, a ver, tú. Tú pregúntame algo a mí, a ver. Aquella vez que llegaste en la... ¡Ah! ¡Caral, caral, ¿con qué? No, güey, no sé. A ver. ¿Por qué nunca te gusta hablar a tus ex? ¡Ah, güey, qué castrosa, güey! No, no. ¿Para no nos despedimos? Eh, güey, la Mariela me pregunta, oye... Me encanta el chisme de eso, güey. Oye, cuando andabas con fulana, ¿qué pedo? Y que acá le digo, cállate los cínculos, a mí no me gusta hablar de esas madres que no... Las... Las camareas. Sí, güey, las tengo. Ve que tan loca está, pues, las camareas. Pero normal. Sí, no, pues, normal. No, lo que no fue en mi año, o sea, en el caso. No, pero uno como hombre es pura verga, ¿no? La verdad es que uno como hombre es pura verga. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Nada! No, pero... No, pues, que son temas que no me gustan, pues, güey. Pero, ¿por qué, pues? No sé. ¿Qué loco te pones? Oye, me va a editar a la verga, me voy a ir. A ver, y... No, pues, la neta, te agradezco que... A ver, otra cosa. Es bueno, neta, güey. Aquí al chile, no al chile. Al chile. Te casarías con otra persona, o sea, me dejarías por otra persona. No, güey. Al chile no. Eso a la verga. ¿No? Ah, no, no. Al chile no, güey. ¿Por qué? Porque... A la verga. No, pues, que te llevo el día de mi modo, pues. No, y... O sea, me pongo a pensar. Yo que estoy desde abajo contigo, desde lo piratita acá. Y que llegue otra morra ahorita, porque tienes... Que vieras otra morrita que la trajera allá en París y la verga. ¿Ya nos topáramos en París? No, o sea... Digo yo, qué peladita, ¿no? O sea, la morra de venirte a que tienes carro, que tienes dinero. Famita. Y todo. Y yo estando contigo desde abajo. Pura verga. Pues ponte verga. Pura verga, broma. Ya te la saco. Mi amor, a verga el pan. Yo gané. Yo gané. Ponte verga tú, amor, la neta. No empieces. Ya te la saco. Yo te amo y ahorita te guardo. Bueno. No me cambieras para otro. No, chile, no. Me haganle preguntarte. A ver si no me mandan a la verga. El leo de algo está increíble también. No, el tema entretenido que la... El mitote. ¿Cómo te querían dar descalcito en el podcast? O lo miré, me me tocó un cacahuate. Un snack. Lo miré descalzo, me 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 tocó un snack. Y luego lo sigo escondidito. No, pues te agradezco. Tenemos que hacer segunda parte, güey. Ay, güey, ¿ya se acabó? ¿De qué amartaste la verga? Qué verga. No, pero pedo, pero sí, vamos. Sígueles, sígueles. Tenemos que hacer segunda parte. ¿Cuál es tu posición favorita? A ver. Ah, oye, pinche pregunta pendeja. Ah, no, no. No, la segunda parte lo contestas. ¿Lo contesto en la segunda parte? No, ahorita. Ah, qué verga, güey. No, sí, no es cierto. No, no, todo bien. No, tú sabes que para todos lados. ¿Cómo que para todos lados? La Wilmer. ¿Cuál es esa? Ah, te acuerdas, güey. No te veas que cash. La Wilmer. Me lastima. Qué bueno. No, te agradezco que hayas venido. O sea, viniste conmigo, pero yo te traje mi carro. ¿Cuánto me vas a pagar o qué? Esto no es de gratis. ¿Fue el podcast? Sí. Ya grabaste, pero la pelaste. Yo hago que no salga. ¡Pau! Un pata por la computadora. No, tú sabes que... Que todo bien, pues. Todo bien, pura verga. No, gracias, la neta, por... ¿Algo que le quieras decir a la gente? Ay, no sé. Quiero como que seguir platicando más cosas, pero como que ahorita no se me vienen a la mente temas. A la siguiente voy a escribirle todo lo que te quiero decir. ¿Cuánto tenemos grabando, compadre? Va... Una hora y quince. A la verga. Neta. ¿Y cuánto duran más o menos tus...? El que más ha durado... Entre una y dos. ¿Entre una hora y dos horas? Pero hay uno de tres, pero eso es el pasado. Y con Julián Mercado nos sentamos tres horas platicando. ¡No manches! Bueno, entre una y dos. A la verga, morra. Y se me hace poquito porque hemos... Como que no tocamos muchos temas. No, es que tenemos un chingo... Deberíamos de apuntar temas que tenemos historias bien vergas. Y... ¿Cómo que...? Sí, es que la neta hemos pasado un chingo de cosas, güey. Sí, güey. La neta. Y si me preguntas, yo tampoco te dejaría, ¿eh? Porque no me preguntaste. Te voy a preguntar ahorita, güey. Tú nunca me dejarías. O me mandarías a la verga, ¿eh? No, no quiero preguntarle. No, la neta no. Ay, no mames. La neta sí. La neta no. No hay matrimonio perfecto. Las redes sociales son una falsedad. La neta. Entonces... Es que está cabrón, pues. La gente piensa... Güey, todos piensan que nos subimos una foto. Qué bonita pareja. Carija, ay, qué, 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 qué amor. Pura verga, o sea, ha pasado un chingo de cosas. Esa foto, la neta. Es que, o sea... Es la realidad. Es la realidad. Siempre pasan cosas... Y hemos pasado un chingo de cosas y no te he dejado, güey. Aún así... La neta. ¿Qué? ¿Qué? Es un pedo. No manches. Entonces, pues, no, no, o sea, no, no te dejaría. Güey, la historia de la copa también nos la contamos, estaba mensa. Ay, es que hicimos un chingo de cosas. Es que tenemos un chingo de historias bien perra, güey. Sí tenemos que hacer segunda parte, güey. Sí, está bien. Sí tenemos que hacer segunda parte. Ya me está corriendo, pues vámonos. No, sí, sí. Tenemos que hacer segunda parte. Para que haya más historias para la segunda parte, pues. Venir más preparados. Y las preguntas, ya tengas que... Está como menso. Ah, está. Fierro. Fierro. Fierro, pues, agradezco. Soy su compa acá en Los Calantes, Meramente Carne Seca. En este episodio de Los Mitotes, tuve a mi señora esposa, Mariela Bejarano, murrietona, de Trinchera Sonora, güey. Bueno, es de Puerto Peñasco, pero la familia es de Trinchera. Y yo soy de Puerto Peñasco, pero mi familia es de Tepache, también. ¿Verdad? Alu, despídete de la gente. Pues, nada, que nos vemos en la segunda parte. Esperemos y sea otra vez bienvenida a este canal. Y, no, pues, gracias. Estuvo verga, la neta estuvo chingada. La neta, sí. O sea, como que ahorita apenas me estoy entonando y como que quiero más preguntas y... A ver qué, sí, cagando el palo, no voy a mí. O sea, la neta, sí. Quiero como que grabar más cosas, ¿no? Pero ya... Ahorita lo puedo maquillar, lo puedo maquillar a alguien. Es que... Para grabarla. Oye, güey, hay que hacer un video así, maquillándote. ¿A mí? ¿Tú maquillas chilo, güey? Nomás tú te maquillas culero, pero a la gente sí la maquilla. ¿Yo no maquillo a la gente? Güey, te quiero maquillar, la neta. Vamos a hacer un video, maquillándote. De una vez, Zoleta. Así no voy. Bueno, y pues nada, gracias. Aquí está tu garra de luz. Ya. No lo trajimos para la oficina. Sí, güey. De hecho, ahorita me la voy a llevar. La neta. ¿Tú comida favorita? Todo. Mi comida favorita, el sushi natural. Una verga. Los tamales. La también. Los tamales. Los tamales. Nada más. Ah, los chilaquiles. Güey, es que todo. Los chilaquiles. Chilaquiles. El ceviche. Ay, eso es un extra, güey. No mames. Bueno, pues ya que salga la verga. Ya me tiene hasta la verga. ¿Tú comida favorita? Yo también otro día de la casa. Yo ahorita venía a grabar por acá contigo también. ¿Y para qué me invitas? Ya, a la verga. No es cierto, mi amor. Te amo macizo a la verga. Te amo. Un beso allá. ¿Allá dónde? Qué empagoso. Lo vamos a sacar aquí, Velasco. Bien pendiente. Plebes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast Los Mitotes. Su compa acá en los que delante. Salud para toda la clínica de Cártel Music, Plebes. Amá, ve dónde anda el cholo, pues. Salud para todos. Un fuerte abrazo. Salud. Cheers. Vamos ahí. Fierro.